No, 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 no. Todos los aliados cayeron, objetivo perdido. No, 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 no. Casenlo y el... Volaron a la moda. Es como hay cosas. Voy al enemigo. Dron enemigo, cuidado. No entre nada, cabrones. Adiós. Fue otra panada. Número de remicias. No, 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 no. Aplausos. Un buen amigo. El enemigo no nos ve Granada, coman mierda culeros Enemigos neutralizados, bien hecho